Agradecer a la pinturía Nueva Era que nos dio la posibilidad de estar acá esta noche presentando nuestros productos. La idea es posicionarnos dentro de lo que sería la zona a través de ellos, como nuestros representantes, brindando todo el apoyo y bueno, este sería el comienzo, donde vamos a presentar toda la gama de productos para madera, para impermeabilización de techos y frentes y productos especiales que nos caracterizamos por eso, como puede ser anti-humedad, similmadera y simultáneo. ¿Cómo es que se debe esta charla? ¿Cómo se ha dado, Eduardo? Buenas tardes. Esta charla se da exclusivamente para los pintores, o arquitectos, o constructores que quieran aprender a utilizar los primeros productos de Vendier, la primera línea, que es la de Vendier, se lava supercapas, y similmadera, el impregnante Denzel, que es una línea nueva. Para una charla de capacitar. Veo que los pintores de acá se han dado a cita al lugar, eso se ve que de la pinturería hay una muy buena predisposición para esto, ¿no? Sí, es fundamental, porque bueno, es desde ya una inversión y un esfuerzo, hacer un viaje, una gira, estar en la zona, entonces del otro lado al ver esta respuesta y la predisposición para el armado del evento, ya que desde el primer momento estuvieron con nosotros en toda la organización, brindándonos el lugar, el espacio y el tiempo, o sea que eso para nosotros es fundamental. Bueno, gracias. Hernán, ¿algo más que quieras acotar, por favor? Sí, que nosotros desde ya estamos muy agradecidos a todos, a todos, tanto los pintores y la gente que ha confiado en los productos nuestros, que son de buena calidad y bueno, y esperarlos que se acerquen acá a Nueva Era. ¿Una información de la pinturía, de pinturas, Benier, que quiera acotar? Sí, bueno, Benier es una empresa nacional, es una empresa familiar que tiene 63 años en el mercado y que sigue creciendo año a año en base a productos especiales, como nombré antes, simultáneo, como es en este caso Denzel que vamos a presentar hoy, y ganando el mercado punto a punto, lugar a lugar, como estamos haciendo en este momento. Eduardo, ¿invitación? Sí, que se lleguen todos nuestros clientes que ya tenemos y si pueden venir clientes nuevos que confíen en la marca, que es una marca que respalda garantía y sus productos son de primera línea, o sea, no hay ningún problema con los productos.